Esta posada está a solo 1,2 kilómetros de la preciosa Praia Borrosa. Ofrece un alojamiento con balcones, piscinas, cubiertas y al aire libre, y una barbacoa en el jardín. La conexión wifi y el aparcamiento son gratuitos. Las suites del pousada Porto 2K6 incluyen televisión con reproductor de DVD del minibar. Los balcones ofrecen vistas laterales o al jardín y cuentan con hamacas. Algunas suites tienen una bañera de hidromasaje y una zona de comedor. El establecimiento alberga dos piscinas climatizadas, situadas en el interior y al aire libre. Los huéspedes pueden jugar al billar, relajarse en el jardín tropical o disfrutar de los juegos de mesa en la sala de juegos. Cada mañana se sirve un desayuno buffet, que incluye frutas frescas, pastas, tartas y pan. El bar de la piscina sirve refrescos durante el día. El hotel cuenta, además, con un servicio de playa especial y una pizzería. El Porto 2K6 pousada se encuentra entre Invituba y Garopava, y a 74 kilómetros de Florianópolis. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.